La canción que compuso para nosotros un músico vasco, porque no hubo nunca un músico cántabro que compusiera una canción, creo, no sé si alguno sí. La canción que compuso para nosotros un músico vasco, porque no hubo nunca un músico vasco, porque no hubo nunca un músico vasco, porque no hubo nunca un músico. El 57 de abril, miércoles y 24, alto a la guardia, y un sonó de noche en la vega, llegando el Diego al fin. De la brigada machado, en la curva del molino, quedó Juanín recostado. Sirva este humilde canta como homenaje y recuerdo a todos los emboscados que hasta el final resistieron, soñando un mundo mejor. A los juegos del infierno, siendo la sexta brigada del norte los guerrilleros. Y todo tiene su fin, y aún padeciendo va el tío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, y aún padeciendo va el tío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Vientos penosos soplaban, mejores los venden hoy, y aunque el mundo se desangra, volanza con perno, voy platico con el planeta. Y en esa conversación, hambre, suplicio y dolor, es todo lo que me cuento. Súbitos de monarquía, regalos del dictador, olvido, amnesia y porfía, costumbres del ganador, no es buen permiso vivir en el maquiz cotidiano. Solo por la dignidad, que merece el ser humano, por todos los que se fueron, creyendo en la humanidad, salud de un republicano. Y no se te olvide, hermano, que todo tiene su fin. Y aún padeciendo va el tío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, y aún padeciendo va el tío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, y aún padeciendo va el tío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Gracias. 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 Gracias.